La verdad que este club que tiene mucha historia, nosotros lo venimos felicitando de que difícil es que las instituciones continúen el tiempo. Bueno, esta es una de las que da ejemplo y que hay gente con mucha antigüedad y gente joven trabajando en la comisión. Nosotros lo felicitamos por eso porque tiene muchas otras actividades. Más allá de esto, tiene un salón donde hay clases de distintas actividades sociales. Así que felicitarlo porque no es un club que solicita solamente, sino que primero demuestra y luego solicita. Entonces, mancomunadamente podemos trabajar de esta manera. Nosotros venimos a traer hoy un subsidio reintegrable en el cual lo tienen que devolver. Pero que si tuvieran que haberlo sacado en algún banco, se le iba a hacer muy pesado, muy caro la cuota, los intereses. Así que igual lo venimos colaborando de otra manera. También el club, el director de deporte, Rolfo Chiachi, está trabajando en conjunto con ellos. Igual que el director de asuntos institucionales, Mario Madera. Y bueno, acá venimos a ver esta obra que va a ser dos canchas de piso sintético que hoy es la demanda que tienen cada uno de los bochófilos. Cada vez que van a participar, ya sea niños o adultos, en campeonatos importantes, bueno, chocan con la necesidad de tener práctica en este tipo de canchas. Y bueno, anden funes. Y bueno, bochófilos, mucha gente que practica este deporte. Ya incluso San Martín tiene también su cancha sintética. Bueno, ahora lo va a tener el Chanta 4 y por eso estamos acompañándolos para que anden funes las instituciones sigan creciendo. Claro, además esto lo pone, recién hablamos con el presidente de la Asociación de Bochas del Norte, lo pone a nivel provincial y nacional a anden funes para futuros eventos. Y sí, y lo que estamos viendo más allá de quienes hoy nos representan cuando van a participar y demás, hemos visto el incentivo también en los niños. Que ya hay niños que han empezado a practicar este deporte y que, bueno, eso para nosotros como sociedad es muy importante, lo venimos repitiendo para sacarlo de los vicios y demás y para que, bueno, tengan una conducta, porque acá también se les enseña la conducta deportiva, la conducta del compañerismo, así que bienvenido sea todo lo que está haciendo esta institución. Yo felicito a todos los miembros de la comisión y a los socios de este importante Club Chanta 4.